pronosticadores del centro de estudio atmosféricos oceanográficos y sísmicos advierten para este jueves que tendremos la presencia de una quinta ola de frío que ingresará al territorio nacional pues este frente frío débil que estaría ingresando por el sector de homoa es por el día jueves por horas de la noche pero su parte más intensa verdad ya sería a partir del día viernes este frente río también viene acompañada de una masa de aire frío que estaría afectando todo el fin de semana verdad con bajas temperaturas mucha nubosidad así como también en cuanto a las temperaturas con un descenso muy significativo los oleajes se vuelven a alterar verdad ya a partir del día viernes y las lluvias pues serían de moderadas fuertes nuevamente verdad en todo el litoral caribe indureño como ya es de costumbre siempre a finales de cada año en honduras se experimentan temperaturas bajas un clima cálido acompañado de cuñas de aire frío que se desplazan en varias zonas de la nación aunque en algunos departamentos la temperatura baja aún más que en otros sectores tenemos la temperatura la más baja al momento es el ciudad de esperanza con 12 grados pero con sensación térmica de 10 grados de bucigalpa hoy amanecimos con temperaturas de 13 grados sensación de 11 grados verdad con temperaturas muy frescas esta situación pues ya como no estamos en temporada de frente fríos y más al diario frío pues tendremos siempre ya por horas de la noche temperaturas muy frescas así como también por horas de la mañana de la mañana sí como no la acción de la esperanza está ubicado en este departamento verdad aquí en la zona más alta de de honduras así como también en el sector de gracias allá por el sector de ser la que con temperaturas bastante frescas cuánto tiempo va a dar este frente frío estaremos incluso estaría durando hasta el lunes 24 de diciembre verdad ya normalizándose ya a partir del día 25 las recomendaciones es que las personas de la tercera edad al igual que los niños sean bien abrigados para evitar que sean contagiados por resfriados u otras enfermedades que dejan los cambios de temperaturas en cámaras baldo garcía lily valladares noticéis